Así es, gracias Rodíceles. Muy buenas tardes por este contacto informativo. Lo establecemos a esta hora cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibe en el Palacio de Miraflores al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien fue electo por voluntad del pueblo venezolano el pasado 21 de noviembre en las megalecciones regionales y municipales. En las imágenes apreciamos el saludo fraterno, el reconocimiento al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el reconocimiento a la institucionalidad y un triunfo resonante de la democracia venezolana y de nuestra carta magna, Manuel Antonio Rosales Guerrero. Es fundador del partido político Un Nuevo Tiempo. Rosales también fue candidato presidencial en el año 2006, cuando el comandante eterno Hugo Chávez obtuvo la victoria mayoritaria. Se ha desempeñado dos veces como alcalde de Maracaibo y en otras dos oportunidades ha sido gobernador del estado Zulia. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Manuel Rosales fue acusado por la Fiscalía General a finales de 2008, acusado de malversación de fondos públicos durante su mandato como gobernador del Zulia. Rosales se escondió y se fue a Perú, donde solicitó asilo político. Durante su exilio, Rosales siempre buscó regresar a controlar sus negocios en Venezuela, aunque su enemistad con el dictador era directa, lo que le impidió negociar con el régimen hasta que Chávez se murió. En octubre del 2015, Rosales anunció que regresaría a Venezuela. Abrazarlos, abrazarlos con los brazos, abrazarlos con los brazos, abrazarlos con los brazos. Y no tardó la respuesta de parte de Luis Ortega. Rosales, que anunció que vendría por ahí, también se le garantizan sus derechos humanos. Claro, este es su país, Venezuela es su país. Pero él sí tiene privativa libertad. Él tiene una orden de captura, no sea privado porque si llega se le privará libertad, pero te decía que él es un venezolano, este es su país y se le respetarán todos sus derechos. Y es verdad que viene y me parece muy bien que venga y que le haga frente a la justicia. Ese es el comportamiento que deben tener todas las personas. Y bueno, si viene se le garantizarán todos sus derechos, pero será prendido inmediatamente que llegue al país. Así llegó a Maracaibo Manuel Rosales. Fue arrestado y sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión. Quiero decirles que acabo de hablar con Manuel por teléfono antes de que se lo llevaran preso. Y Manuel me dijo, Evelín, vete para las 72. Le dices a mi familia, le dices a mi pueblo, pero le envías un mensaje al gobierno. Yo no, yo no vengo acordado, yo no vengo a negociar, yo vengo a construir la patria que todos nos merecemos. A 50 días de las elecciones legislativas, muchos venezolanos creen que el oficialismo pudiera estar detrás del retorno de Manuel Rosales, quien fuera considerado el enemigo número uno del fallecido presidente Hugo Chávez. Si lo dejan en libertad, eso va a ser una sorpresa. Y para mí, si Manuel Rosales después de la presentación de hoy sale en libertad, pues es porque pactó con el gobierno. Incluso hasta en las redes sociales muchas personas muestran su descontento. Entre tanto, y pese a las dudas, otros analistas prefieren creer que el regreso de Manuel Rosales es parte de una estrategia de la unidad opositora. Aquí no podemos descartar absolutamente nada. Vamos a esperar realmente qué puede ocurrir, qué puede pasar. Y bueno, a Manuel, como fue compañero nuestro en el exilio, de verdad, verdad, le deseo la mayor suerte del mundo. Sin embargo, el líder sindical Carlos Ortega, quien fue uno de los promotores de la huelga general de dos meses contra el presidente Hugo Chávez en 2002, que lo llevó a la cárcel militar, de la cual logró escaparse y huir al exilio, no descarta que Rosales haya sido contactado por funcionarios o por el propio presidente Nicolás Maduro. Con este tipo de régimen, este tipo de gobierno, tú no puedes descartar absolutamente nada. De ellos puedes esperar lo peor. La periodista Patricia Poleo descarta que él es candidato presidencial y exgobernador del Estado Zulia, que engulló de Venezuela en 2009 por considerarse un perseguido del chavismo, pueda convertirse, como lo llegó a ser, en una importante figura opositora. ¿Tú crees que vaya a ser el próximo líder de la oposición? No, jamás. Yo creo que ya su tiempo pasó. Yo creo que hay un liderazgo distinto, que ha actuado distinto frente a la realidad del país. Y creo que además pone en la acera de enfrente las formas como Manuel Rosales ha reaccionado frente. Por ejemplo, el fraude ha reaccionado frente a lo que es un proceso de elecciones en Venezuela. Así que yo no creo. En Caracas, el partido de Rosales, un nuevo tiempo, se deslindó de cualquier vinculación con el oficialismo. Nuestro partido no tiene absolutamente nada que esconder en relación al caso de Rosales y en relación a ninguna conversación o negociación con el gobierno en torno a este caso. Mientras esperaba su juicio, Rosales fue recluido en el helicoide, donde ya como ficha del régimen de Maduro, se hizo pasar por preso político. El objetivo de Manuel Rosales dentro del helicoide era comprar conciencias de presos políticos para aceptar la amnistía que el régimen de Maduro les ofreció. La libertad de Rosales tiene que ver con su inocencia. No tiene que ver con ningún proceso de negociación. Y las gestiones que estamos haciendo, para el entendimiento, no han logrado aterrizar en un proceso concreto. Esperamos que aterricen. Convertido ahora en un buen oficiante de Maduro, el antiguo enemigo de Chávez se había convertido en el mejor aliado del chavismo, en el dirigente opositor perfecto para la dictadura. Y si seguimos en esta guerra y en esta violencia permanente, ¿para dónde va Venezuela? Pues es que el tema es destruir al país. No, yo creo que hay que establecer acuerdos mínimos de respeto, democráticos, de funcionamiento. Rosales, de 64 años, detenido en 2015 por presunto enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador de Zulia en 2008, tiene prohibido salir del país, pero le fueron restituidos sus derechos políticos. Manuel Rosales negoció con el régimen mantener sus oscuros negocios en el país a cambio de continuar la farsa politiquera para mantener a una banda criminal en el poder. Ha servido fielmente al chavismo desde su llegada al país en el 2015, haciéndose presente en todas las elecciones controladas por el régimen. Pese a haber sido derrotado en 2017, Rosales se presentó nuevamente como gobernador de Zulia para las elecciones del 2021, diciendo que regresaba. En la situación actual de Venezuela, en manos de una de las más perversas dictaduras del mundo, Rosales resultó electo nuevamente gobernador de Zulia convenientemente para el chavismo. En la actualidad, Manuel Rosales encabeza una de las patas fundamentales de la estructura criminal del chavismo, la oposición falsaria. Su papel por venir es claro y será determinante para el futuro de Nicolás Maduro. Manuel Rosales volverá a ser candidato que legitime democráticamente a la dictadura chavista. Así como le hizo el favor a Chávez en 2006, está dispuesto a hacerle el favor a Maduro en 2024. Rosales, los venezolanos hemos despertado y hoy somos millones los que estamos dispuestos a desenmascarar tus intenciones ante el mundo entero. Olvidar no salió caro. Por eso nunca olvidaremos tu traición a la patria. Pero usted denuncia bajo sospecha de que sea... No, no, yo no denuncia sospecha. Yo estoy diciendo que Rosales es un ladrón y aquí están las pruebas. Rosales no tiene como demostrar con qué compro esto, que no sea por la vía de las comisiones, por la vía de las trácalas y por la vía de las tropelías cometidas en el ejercicio de la alcaldía de Maracaibo y en el ejercicio de la gobernación del estado Zulia. Porque yo conozco a la familia Rosales. Rosales viene de un humilde barrio llamado 20 de Mayo en Santa Bárbara del Zulia. Su primer trabajo público fue estar incorporado por su partido Acción Democrática en la nómina como maestro no graduado y después fue concejal en 1979. El papá de Rosales era un señor bien honesto, trabajador, un hombre humilde que era conductor de un propuesto, de un transporte colectivo, de manera que ese señor no dejó fortuna. ¿De dónde salió este dileo? Del ejercicio fraudulento, de las tropelías, de las corruptelas y del ejercicio y de la práctica eternamente adeca de quien es compadre de Carlos Andrés Pérez, llegó a la política de la mano de Héctor Alonso López y de Antonio Ledesma, esos dos próceres importantes de la Cuarta República, que son unos ejercitadores del tráfico de influencias y de todo lo que en este país se cometió, que no fue otra cosa que un vulgar saqueo. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones. Nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezola.com y síguenos en Instagram, arroba hanvenezola. Llevamos Venezuela a tu hogar. ¡Muchas gracias! Llevamos Venezuela a tu hogar. ¡Muchas gracias! Gracias.